Bueno, muchas gracias al profesor Jurado Morales, gracias por la invitación y gracias por las exageraciones también y gracias por la oportunidad de estar aquí. Creo que me hace mucha ilusión estar aquí porque Carlos Castilla del Pino, con el que tuvo mucha amistad, me habló muchas veces en estos cursos y me prometió invitarme muchas veces y nunca me invito. Después no pudo, no guiso, no se dio la casualidad, pero cuando Pepe me dijo de venir, aunque estaba bastante lejos de España, la verdad es que no lo vencí porque le hacía gracia, primero por amistad y por aceptar su invitación, y segundo por el recuerdo de Castilla del Pino. Después me llegó a una sorpresa aquí muy agradable, que es que este lugar está en una calle de un ilustrado, Robin de Félix, que yo he leído y me ha interesado siempre mucho, porque yo no soy una escritora de la literatura del siglo XVIII ni mucho menos, pero me ha hecho ilusión la posibilidad de que este lugar, en esta calle, este diutrópico, parece que nadie sabe un problema, porque incluso el cronista no le pregunté a que yo no me supo decir gran cosa, pero bueno, estoy satisfecho de estar aquí, contento y voy a intentar hacer una cosa lo más sencilla y lo más dinástica posible y lo más sencillo para todos ustedes. No voy a hablar de toda la obra de Antonio Muñoz Molina, cuando el profesor Juliano Parano me propuso hablar de Antonio Muñoz Molina, un encargo de él, y yo pensé, bueno, ¿de qué puedo hablar? Que no haya escrito ya, para no repetirme, porque no me gusta volver a hablar de cosas que he hecho por escrito, ¿no? Y entonces hay una novela de él reciente, muy extensa, extensísima, de la extensa con mil páginas, que no había leído en su momento, porque por las fones de azar se llama La noche de los tiempos, recuerden el título porque creo que ya es muy significativo, La noche de los tiempos, y que ha aprovechado efectivamente estos últimos meses para leerla, y la verdad que creo que estudiarla bastante a fondo, me ha dado una novela que me ha interesado, que me ha picado la curiosidad, y entonces me he metido la ley, y he hecho un tránsito. Es verdad que hoy lo que se puede entrar, después, con el tiempo serán artículos, pero no artículos de la ley de Nicolás. Bueno, pero no quiero la puta empezar a malo seco, a hablar de La noche de los tiempos, sino que quiero hablar un poco también de Antonio Muñoz Molina. A mí Antonio Muñoz Molina es un escritor que me parece muy singular por muchas razones. Primero porque es un escritor que se consagra muy pronto y muy rápidamente, a mediados de los años 60, su primera novela, si no recuerdo mal, perdón, en medio de que me guste la banda de Moria y es posible que me devolviera alguna fecha, pero a mí me ha venido el año 88, vean tus sigles, pero el año 88 es un momento en la novela española, perdón, es de los 86. ¿De los 86? Bueno, sí, me da gusto tener gente que tiene mejor memoria que por los 86. Es un momento, yo creo, de la novela española muy importante porque aparece una segunda oleada de novelistas, que ya escriben en la democracia, después de una primera muy brillante de la que formaban parte Luis Mateo Díez, Mario Merino, Javier Marías, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 80 empezaron a aparecer escritores jóvenes, más jóvenes que otros que he citado, y pronto, de todos ellos, que eran varios, que quizá han tenido una carrera más exitosa o al menos más reconocida, y yo no sé ya si ha hecho las mejores novelas, pero bueno, al menos tenemos que el conocimiento mayor de San Antonio Muñoz Molina. Les recuerdo que San Antonio Muñoz Molina ha sido premio a la crítica en dos ocasiones, premio nacional de literatura en dos ocasiones, también, y ha sido nada menos que premio a el príncipe de estudias, adelantando a muchísimos escritores de muchos más años, y seguramente en vivo, esto ha venido de muchas más entidades literarias, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo que quería decir, al menos, a Antonio Muñoz Molina ha sido señalar el reconocimiento que ha tenido, bueno, que sirve de la academia, un miembro de la academia más joven que ha habido nunca. Por tanto, la carrera de Antonio Muñoz Molina ha sido de muchos éxitos, muy éxitos. Yo recuerdo que era una escritora de más que tenía un reconocimiento de la crítica, un buen ejemplo son estos dos premios que le ha conseguido la asociación, ha tenido un reconocimiento más internacional, con traducciones a numerosésimos idiomas, con numerosas tesis doctorales leídas en universidades de todo el mundo, hay una serie de hispanistas que son expertos en la obra de Guillermo Molina, etc. Pero eso es una faceta de él que lo distingue de todos sus iguales. O sea, quizás sea el escritor de su época, de su momento, de su generación, si usted no sigue siguiendo nada lo que todavía, que ha tenido un reconocimiento mayor. Después, otra peculiaridad de él que me parece muy interesante, es que ha cultivado gran parte de los géneros literarios, al menos de los narrativos, ¿no? Ha cultivado el cuento, ha cultivado la novela corta, que es un género muy mal estudiado, ¿no? Claro, desde el punto de vista de Óridos y desde el punto de vista práctico, de sus realizaciones, y ver alguna vez definitivamente que lo que no está hecho. Pero creo que ninguna literatura. Era algo que llevo muchos años buscando interpretar biografía francesa, inglesa, etc. alemana, y no he encontrado ningún libro, y lo digo de los que a lo mejor existiré, yo no lo he encontrado, que me explique con ejemplos por qué esa distancia intermedia es distinta de los pueblos que he tomado y de la novela. Hay muchos libros sobre la historia de la novela corta, sobre todo en Francia, hay muchísimos que generan tradiciones de los nombres. Pero no un planteamiento de tipo teórico apoyado en un texto sobre esta distancia intermedia, ¿no? Y de verdad en español no hay prácticamente nada. Sí, pues para la literatura clásica, pero no para la contemporánea, que ellos sepan. Pero después han cultivado géneros muy distintos, por ejemplo, el artículo literario. Yo creo que es un gran maestro del artículo. Él empezó con un libro de artículo, publicado en la librería de la Nada, que yo no lo enseñé, curiosamente. Nadie sabía que Antonio Muñoz volía. Venía a verlo, ¿no? No me acuerdo cuando se llenó una revista y siquiera venía muy elegante y se llamaban las nuevas letras. Una revista, en fin, el primero de los periodos socialistas donde la cultura, en fin, movía mucho dinero y se hacían revistas más. Este era el lugar que tenía un día de mucho interés. Y viene Octavio Paz, Juan Mené, 5 Aguí y Sol, en fin, para que se hagan un texto y aconseñándose a la bandera, etcétera. Bueno, duró el nuevo de número y desapareció. Lamentablemente, pero son números interesantes. Y yo creo que Antonio Muñoz volía, que yo, porque en esa revista me ha dado un artículo sobre el pintor José Muñoz, que era un museo ahora en Canadá, donde seguramente sabe cuando estaba vivo, que se veía el otro día. Bueno, Muñoz Molina ha sido, yo creo, un artículo que nos salta, ha sido fundamental, ha ido evolucionando, claro, los temas. Tiene un libro, tiene muchos, uno de los artículos literarios, de los artículos políticos, pero tiene uno que a mí me gusta especialmente, que es el libro que le dedicó a Andalucía, que se llama El muerto de leyendo, ¿recordáis? Un libro extraordinario y tremendamente crítico con el naturalismo Andalucía, es un puesto de naturalismo Andalucía, pero lleno de audiencia, de inteligencia y de brillante. Un libro para mí, me gusta, me gusta ponerle, como película una pequeña, y yo creo, se llama Mollero de unaama, que ahora creo que ya no existe. Muñoz Molina ha motivado también el ensayo, y creo que muy bien, creo que como su compañía intelectual, le incentiva una historia del arte en los universidades de grada, y ha publicado varios libros sobre arte, y el último, ¿cómo se llama? El adrevimiento de mirar. El adrevimiento de mirar, en el último es el libro es pleno. El adrevimiento de mirar, porque tiene mucho que ver con el modelo de la vida. O sea, varios de los capítulos de ese libro, por ejemplo, un capítulo que le diga un grabado de Goya, puede verse en relación con esta novela. Y después acabo de publicar un ensayo, y hago también todo lo que es sólido o se desmanece, es una frase del manifiesto comunista, que no se lo voy a saber, no lo conocía, en que hace una crítica feora por lo que ha sido la cultura española de los últimos años, en que llegó bastante inteligente, brillante, y bastante justificada en mi opinión, por ejemplo, cuenta de que todo el disparado de los políticos españoles cuando yo fui a todo el instituto de Número de Nueva York, y toda la sueltería estaba allí, adaptarse en mi manera de igualdad, en un festejo que no tenía absolutamente ningún sentido, ni ninguna repercusión en la sociedad de Nueva York, ¿no? Bueno, tanto en muchos cosas. En suja, la teoría de Muñoz Molina es, y esto es lo que es importante señalarlo, es un intelectual. O sea, yo creo que es una palabra evaluada totalmente ahora mismo, de hecho, cuando se habla de los intelectuales, se dice que los intelectuales desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, y que, segundamente, el último que el intelectual fue el que influyó realmente fue en Paul Sartre, y después no ha habido intelectuales, pero a mí me parece que, habría que decir, pero ya es un intelectual, es una materia complejada y discutida, ¿no? En fin. Pero bueno, para mí un intelectual es un señor que tiene un pensamiento sobre las cosas, lo expone públicamente, y que ese pensamiento es independiente, independiente, quiere decir, y crítico, a lo margen de los partidos, del poder, bueno, eso es lo marxista llevado en el poder, ¿no? Eso es para qué el intelectual. O sea, un señor que dice lo que piensa, lo que ve, razonándolo, explicándolo, fundamentándolo, al margen de, de la civilología establecida, por ejemplo, sin igual libertad. Porque eso es el intelectual. Influye. Claro, seguramente, como yo moriré en algún clave, el primer condicionamiento lo cumple, pero el segundo me temo que no. Pero ese que no es culpable, porque yo creo que no hay ningún intelectual o ningún escritor que diga que influye a nadie. O en la época o en la época, en la época, en la época, pero eso se ha perdido. O sea, lo que se ha perdido es, se ha perdido los momentos. Se mantiene la primera. Hay gente que sigue hablando y sigue opinando lo que piensa, a veces con muchos fundamentos. Pero yo creo que un dinero exigido por la gente como era en la época de la bolsa. En fin, o de Adorno en Alemania o de Inés, que no nos podemos poner o de Nancy y tal, o de fin, más clínica y de Inés y de Inés, por fin, la gente ya voy a poner la fila. Sobre elidad de la fila. Sí, sobre el. Yo voy a encontrar que no Javier María, que no son títulos a ver, que es títulos que murió en la última página del país, Albuena grande, Rosa, muchas, lo que sea, Manuel Liseñe, como sería. Pero en realidad eso tiene una repercusión en la opinión de la gente. Yo, sospecho. Fíjese, a mí no puedo influir, porque ya me sigue viendo. a mí, a mil personas, pero que eso no, no, no es significativo, ¿no? Yo creo que lo que se ha perdido es esa capacidad de explicar. Bueno, insiste, pero lo importante es, yo creo, que este señor sigue creyendo, una de las implicaciones del escritor es encarar los problemas sociales, mirar al mundo con libertad y decir lo que piensa. Eso, eso yo creo que sí que está en la obra de Muñoz Molina. ¿Por qué no está en la obra de una obra? Eso es otra cosa. Y esto, insisto mucho en esto, porque la novela es eso. En la novela, yo creo que esta novela se volvió en el 2009, por lo tanto, se publica inmediatamente, después de la crisis, cuando empezó la crisis que no mide en el mundo, en el 2008, como sabéis, en el 2007, en España estamos en el debate de la memoria histórica, cuando en España estamos en el debate sobre la transición política, sobre si la transición ha sido positiva o ha sido negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Sale esta novela. Y yo creo que esta novela hay que leerla en esa clave, para entenderlo. Hay que leerla en la clave de estos debates. El debate de la transición política, en el debate de lo que fuera la república, que ahora todavía, creamos, se ha agudizado o no, república, monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no era tan vigente, pero sí que estaba vinculado al debate sobre la transición política, ¿no? Y el debate sobre eso, sobre el futuro. A mí me gustaría la mal llamada la memoria histórica, y la memoria histórica. Es una contradicción en su término, porque eso es un concepto mal empleado, no lo ha usado. No hay memoria histórica, porque siempre es individual. No lo puede ser colectiva, no lo puede ser colectiva fabricada. Bueno, este es el debate en el que merece la novela de Antonio Muñoz Morina. Yo creo que es una novela también, esto quizás ha atrevido a decirlo, pero bueno, yo creo que es una novela también contra, o al menos, contra que quizás sea muy exagerado, yo no voy a escribir, pero sigue intentando dar una visión distinta sobre lo que fue la república y la tradición republicana española de otros escritores que han escrito novelas en los mismos términos. Por ejemplo, yo creo que está en contra de las novelas de la novela grande, de Dulce Chagón, de Isabel Rosa, de Alfonso Cervera, no sé, seguramente me han olvido de una multa suma, yo creo que es lo que hace, ¿en qué se diferencia? En que frente a la visión idealizada y elulcorada y sentimentalizada en diversos grados, porque Alfonso Cervera no sentimentaliza nada, pero también un denas sí, que han dado estos señales de la república con una sociedad idealizada, o sea, de Julio Molina ha dado una visión muy crítica del primer año de la guerra civil, sobre todo. Es un año en el que el gobierno de la república todavía no ha dado de funcionar bien, los medicianos campan con su respeto. Esto no lo dice Muñoz Molina, esto lo dicen los historiadores. Cuidado, esto es muy importante distinguirlo, ¿eh? En fin, ya no lo distinguamos. Aquí Muñoz Molina juega en la novela con dos cosas, juega, en el sumo, con la invención, que ya tiene dónde lo pone la invención, y con la documentación. O sea, todo lo que tiene que ver con la guerra civil con la república está documentado, según él, yo no lo he comprobado, pero en fin, me fío de sus palabras, ¿no? Bueno, las lecturas que yo tengo sobre la guerra en la historia de la república, en la historia coinciden en efecto con lo que dice Muñoz Molina en su novela. Se llama La noche de los tiempos. ¿Por qué? Porque solamente ninguna de las críticas que se publican en la historia, yo he visto, así tú he hecho que he podido ver, ¿no? Ninguna se plantea hasta en Cochela. Me sorprende mucho, en fin, no es un título, no es un título que es la noche de los tiempos. Porque después he visto que en algunos artículos académicos ya posteriores sí que interpretan el título, pero me tengo que mal, entendiendo lo mal. Es una expresión que yo usaba de joven y de niño que sigo usando todavía, pero que me temo que se ha perdido de un parte, esto ocurrió en la noche de los tiempos. ¿Cuándo fue la noche de los tiempos? Pues en un momento de la historia que ya no recordamos, seguramente, o muy, muy lejano. Y yo creo que ese es el sentido que tiene la guerra. O sea, en la guerra civil es una cosa ya muy lejana, que no recordamos. Sí, que está como en otro lugar. La guerra es los que viven todavía, pero la gente que nace a partir de cierto momento que ya no vive en la guerra civil o que la vive como algo que le han contado sus padres, sus abuelos, etcétera. Pues seguramente para un chico de hoy ahora de 25 años la guerra civil es como para mí la guerra de Napoleón o la guerra de 98 de los americanos. Bueno, pues eso es un poco la idea del título de la novela, ¿no? La novela acaba. No aparece la frase nunca en la novela, hasta la última palabra, hasta el final. La última frase y de esto sucede durante la noche en los tiempos. Una de las cosas más interesantes de la novela que también ha generado un debate pero muy enconado entre los críticos sobre todo entre los críticos académicos porque los críticos digamos de periódicos, de revistas y de las primeras lecturas no entraron tanto en esto. Es quién la va a la novela. Esto es muy interesante. O sea, si algo es fundamental, esto a mí me gusta cuando hago crítica literaria, me gusta por ejemplo que yo no escribo novelas ni pienso hacerlo. Pero sí que me gusta después de muchos años leyendo novelas y leyendo entrevistas con el escritorio. Es muy útil para entender un poco cómo trabaja. Intento ponerme en la cabeza del señor que fabricó una historia y una cosa que dicen todos los escritores y que yo no pienso es evidente, esto es la verdad pero burullo. Pero bueno, en fin, como dice Fabián María todo hay que repetirlo muchas veces porque no lo olvidamos. La decisión principal que tomo en el escritorio de la historia es quién. Desde qué punto de vista será. Esa es la decisión fundamental y eso lo condiciona todo. Hasta el punto que si ustedes han estado en un taller de escritura si elegimos un argumento y lo contamos desde tres puntos de vista distintos la historia es relativamente distinta. Bueno, entonces yo creo que me imagino que Muñoz Molina uno de los primeros problemas que se dio a plantear en esta novela es ¿quién cuenta esa novela? ¿Quién la da? La historia lo resumo. ¿La han leído la novela de ustedes? No, le resumo el argumento para que se ponen que estoy hablando porque si ya estamos perdidos el argumento se resume en el siguiente un arquitecto que se llama Ignacio Abel ojo al Abel es una unidad pero quédense con el apellido de Abel y con lo que significa un arquitecto grave error que se llama un arquitecto que empieza a tener bastantes dos mil estamos en 1936 en el Madrid recién estallado en los meses anteriores se lo estalló en el civil un arquitecto llamado Ignacio Abel de familia obrera muy modesta su padre que soca fatal de obra al final no se puede se mata se cae un alberno y se tiene un infarto donde está en un alberno y se cae y se mata ¿no? Bueno entonces este chico se queda sin padre muy joven y con muchas dificultades me estudia hace una carrera se convierte en arquitecto el padre tenía vinculaciones con el partido socialista de su amigo Pablo Ilese el fundador del partido se dice en un episodio en un momento en la novela pero este chico después de muchas dificultades consigue acabar una carrera consigue ser arquitecto y a través de las vinculaciones con el partido y a través de una boda que hace con una joven llamada Adela una mujer mayor porque esto es un dato también es importante en la novela en el desarrollo de la novela hace una boda ventajosa la familia de la mujer es una familia conservadora católica tradicional el padre está bien privado a elementos de la dictadura de Primo de Rivera importante él consigue un empleo un empleo en uno de los digamos experimentos principales que se hacen en la arquitectura española de esos años que es la construcción entera de la administración de la universidad de la universidad o sea que se llama la universidad computense y eso es lo que es la construcción de todo ese gigante lugar y entonces es el segundo arquitecto de esa gran obra este chico Tim Naciovel se ha antes a través de una venda de la Junta para Ampliación de Estudios la Junta para Ampliación de Estudios era un organismo muy importante en aquellos años que formaba parte de la institución libre de diseñanza la Junta de Ampliación de Estudios era el organismo que evitaba a todos los jóvenes españoles más brillantes para estudiar en la extranjera eso es la primera que se hace en la política de la institución española estoy hablando de los años de los años para empezar de estudios se funda en 1909 pero Ignacio consigue una beca en el curso 23 24 eso no me importa los efectos no son azarosas todo lo que pone casi todo tiene sentido no está todo pensado el porqué entonces este chico va nada menos que a Weimar Weimar es donde estaba en la Bauhaus la Bauhaus era la escuela de arquitectura diseño etcétera más importante y más moderna en ese momento y de todo el siglo XX y más influyente en la Bauhaus va a estudiar arquitectura allí pero en la Bauhaus no se estudiaba arquitectura solo se estudiaba diseño industrial se estudiaba diseño de edad teatro fotografía lo que hoy llamaríamos formación profesional en fin no sé cosas de que eran milagrosas de ese tipo era un lugar pero que estoy hablando en el año 23 24 entonces en la Bauhaus este Ignacio tiene como profesores nada menos que a Walter Gropius es uno de los grandes arquitectos de la historia es Florida el maestro de Mieswold de Rort tiene como profesores a Paul Klee nada menos el pintor y se supone y esto no es ahí de la novela que me llama me extraño mucho en esos años otro de los profesores había puntos eminentes pero me centro en los más conocidos otro de los eminentes probadores que había en la Bauhaus entonces viene a nada menos el pintor entonces se le olvida la Bauhaus ahí la documentación le falla porque creo que eso es fundamental señalarlo bueno en resumen este joven arquitecto de origen obrero tiene una educación exquisita habla alemán por supuesto o sea en España en esos años más rara que rara vamos exquisita y entonces vuelve a Madrid haces la boda y ya se casaba deja la mujer y el único que acaba de tener en Madrid entonces vuelve a Madrid y se incorpora como arquitecto a este gran proyecto de la ciudad universitaria llega a la guerra civil bueno su mujer es una señora según se nos cuenta en la novela como bastante insistente que ha pasado demasiada insistencia poco agraciada físicamente mayor que él que envejece mal de tal manera que se produce un proceso de desinterés y de ese enamoramiento vamos a decirlo así de este hombre que lo han pasado dos años esta mujer se llama Adela es un personaje que es bastante interesante aunque muy pocas veces la vemos en primer plano pero cuando ya se han separado por las razones que contaré después les he ido una larga carácter que aparece despunteada a lo largo de toda la novela va apareciendo y desapareciendo la carta o sea cuando empieza la novela se nos citan tres líneas de la carta no sabemos muy bien qué es o no entendemos muy bien pero después son tres después cuatro y al final podremos reconstruir la carta que está incluida en la novela como fragmento a lo largo de toda la novela es como la espina en cierta forma sería como la espina dorsal de toda la novela en la que la mujer la reprocha efectivamente se ha abandonado en fin etc etc ya veré por qué está ya la guerra civil y este hombre y este hombre claro todo su proyecto vital es un chico en fin Ligueras es un hombre y está triunfando como arquitecto que a Muñoz Molina le pregunto a un periodista después vuelvo a la luna y se le pregunta ¿y por qué un arquitecto es un escritor? la pregunta está muy bien por una vez los periodistas preguntan con la luna y entonces le dice le dice primero porque mi primera novela el protagonista era un escritor y no me gusta repetirla y segundo porque la vida de los escritores tiene muy poco interés literario cosa que después la novela desviente porque la novela parte de muchos escritores y en fin pero yo creo yo creo que el arquitecto yo tengo una explicación para eso que en fin se me ha unido a mí y que yo le he razonado y es que a través de un arquitecto puede vincular la cultura española con la cultura europea con la cultura con los comunistas y en cambio con un escritor eso no lo podría haber hecho el arquitecto se va a ir para estudiar y no por eso se vincula pero en realidad lo que lo hace es traer las ideas arquitectónicas de Walter Gropius y las aplica en España con toda una escuela se llama la creación del 25 del 25 no del 25 hay varios arquitectos que forman parte de esa celebre generación que han viajado han estudiado dos en el extranjero unos en Alemania otros en otros sitios y que intentan modernizar en la llegada a España la cultura racionalista en Andalucía hay bastante no por la armería no sé por qué yo soy de ahí hay varios edificios racionalistas hechos por discípulos seguramente desde la casa este árbol es inventable es un personaje que no va a ver bueno, sí hubo arquitectos que por toda España y en Madrid tener un baile ese discípulo de terracionalista que todavía se consume y tiene mucho que a poco era la gran moda de ese momento hay fichos de líneas planas con curvas en los laterales con ventanas en fin con grandes espacios con espacios vacíos por dentro etcétera estaba las oficinas y lo que fueron la escuela de Weimar de la Bauhaus mejor a mí tengo fotografía no sé si la palabra en vertical de arriba a abajo y está sobre todo lo que es más interesante todavía es esto que esto es muy interesante pero más todavía son las casas que se construyeron para ellos fuera de este centro un académico una casa individual para cada uno de los grandes profesores o sea que allí vivían Paul Klee, Kandinsky Walter Gropitz Májol y Nagy gran fotógrafo húngaro bueno en fin Oscar Lemberg el teórico el teatro y el avanza etcétera etcétera bueno en fin con así de 8 o 10 genios juntos allí que eran jóvenes ya no sé que ahí no te van a empezar nada o sea por ejemplo Gropitz tenía ya 50 años de fruta ¿no? o sea que la gente ya que tenía un reconocimiento casi en inglés bueno entonces ¿por qué un arquitecto? pues yo creo que porque uno de los temas de la novela no soy yo que es la necesaria modernización de la cultura española y de ahí la defensa de la transición ¿no? la tradición es el momento en el que España se abre al mundo se abre en Europa se estudia en un banal extranjero aprende el idioma etcétera etcétera ¿no? eso es un proyecto que su origen remoto es la institución libre de enseñanza y todas estas que van a hablar de un banal alemán pero los hermanos del lugar existía por ejemplo en Heidelberg en el sur de Alemania pero ya después de la guerra sigue ese proyecto de manera más modesta de la guerra por ejemplo ahí estudia yo soy un filósofo que ustedes suelen saber que no tienen estudia Gonzalo Solano un evidentísimo literario español que vive todavía en Nueva York y a Nueva York ¿no? estudia un cerebro que era el director llamado José Carrera etcétera etcétera o sea que esto continúa después más modestamente en la posguerra pero continúa ¿no? el empeño ese de modernizar España bueno entonces como digo el dilema que se le plantea a este hombre ante el estallido de la guerra civil es el rompimiento de toda una serie de expectativas burguesas de consolidar una carrera profesional y personal y en fin de estabilidad social dijéramos van a comprar una casa en un sitio estupego cerca del retiro etcétera etcétera o sea que este hombre lo que hace es de pronto se le viene abajo todo el mundo que ha creado o sea todos los únicos pueden conocerse en el aire esto es el ejemplo con el libro este ensayo que he citado a llevante como de pronto todo un proyecto vital se viene allá abajo y entonces este hombre lo que hace es empezar a pensar que ha pasado en la república etcétera bueno entonces si cogemos por bloques se podía ver una novela de casi mil páginas hay muchos hay muchas personas no van a acabar con muchos personajes vuelvo otra vez a la buena narrativa y insisto que es muy importante quien narra encima no lo sabemos por este trabajo ver quien es el narrador la teoría literaria y los escritores nos dicen siempre hay que distinguir perfectamente el autor y el narrador y el autor no narra narra el narrador entonces la pregunta que uno se hace se puede hacer es ¿puede coincidir el autor y el narrador? en teoría no según los teóricos no el cuento que tú narras ya no eres el autor pero aquí en 5, 6, 8, 10 momentos aparece la voz del autor yo creo que al menos todos los pocos datos que nos da responden a la biografía de Daniel Molina por ejemplo nos dice y entonces hay una identificación hay una identificación casi absoluta no total pero casi absoluta entre el narrador y el autor hasta el punto de que yo creo que por una vez podríamos decir que quien cuenta la historia es el autor y nos la cuenta en el momento en que está escribiendo la novela o sea no solo cuenta la historia sino que nos dice cómo construye la historia con leísimos comentarios cuidado o sea si uniéramos todos hay un señor que ha hecho un artículo recogiendo los todos se ha molestado en volver a leer la novela pero si lo reuniéramos todos uno dentro de otro a lo mejor no estaría para que haya fácil o sea muy bono ¿comentarios de qué tipo? pues del tipo que es el siguiente yo puedo imaginar en el gimnasio en la estación de Pensilvania en Nueva York etcétera etcétera ¿no? de este tipo o sea en esa novela tú lees la novela y quien habla aquí o sea no puede ser más que el autor y cosas de ese tipo hay ocho, diez, doce personas o sea que esto es muy interesante y muy curioso y si uno sabe esta clave esta es una novela que tiene un grado problema y hay que leerla como un hijo y la he cambiado una novela de conocimiento de mis páginas es complicado y sobre todo tienes que leer seguida porque si no ha leer seguida es como si no la lejeras porque hay que leerlo primero inocentemente que es como se debe decir de la novela pienso yo pero después una vez que sabes de qué va hay que leerlo con mala intención ¿no? viendo los pespuntes ¿no? cómo está armada y los tornos de asilla no sé pero los profesores tenemos que leer asilla pero aquí tiene que leer asilla que era como poner la piel la mano ¿no? y entonces yo creo que esa segunda lectura es cuando ves realmente cómo está construido el punto de vista cómo está armado el punto de vista es una novela que cuenta por un lado como he dicho los antecedentes de la guerra civil en el año 36 antes de que estalla la guerra pero que ya se ve hay rumores que se puede estallar la guerra pero no sé qué lo que no es y cuando estalla en fin los primeros meses de la guerra y son de buen ajuste como he dicho los milicianos cambian los superperos se queman iglesias se asesina a la gente al vecino del frente porque le odian no es un milagro historiador solo que todos los historiadores yo no entro un medio ahí es ahí Muñoz Molina se limita la historia los historiadores por que exista sí cuidado no hablo de los como se llamaban esos que estos locos siempre dicen que no tenía libros de muchos de esos Biomora 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 es un aficionado no hablo de Julián de Sanobo de Paul Preston de la literatura de verdad entonces este hombre conoce esta es la parte que no la sé con el terror es la parte que a mí que le gusta de la novela este hombre conoce una novela americana que tiene como 15 años menos que era más o menos que está estudiando en Madrid se ha hecho una carrera en Estados Unidos la hispanista viene a profesionar su español y asiste a los cursos que se dan a la siguiente estudiante en la Universidad con Rudense un curso para el nombre de Pedro Salinas que nos cuenta que Pedro Salinas le da clase un curso de Fortuna Tecín no recuerdo y este hombre conoce a esta chica y se enamoró de ella entonces fijaros que aquí ya tenemos otra clave de la novela que es la historia de Pedro Salinas con Katherine Whitmore Pedro Salinas tuvo una estudiante en la Universidad de Calais de la que se enamoró y a la que le dedica la voz así de vida la mujer de Pedro Salinas cuando se entera se intenta suicidar ocurre lo mismo en la novela bueno con todo esto destripar la novela no te ir igual porque no es una novela de tensión argumental no es esa la cuestión creo por lo tanto no le puedo contar el argumento y no pasa nada que eso entonces el que juega aquí no copia la historia de Salinas y de Whitmore pero si la usa si la usa digamos para su drama ¿no? y entonces una parte fundamental de la novela es la historia de amor fú de amor loco de apasionamiento total ¿no? de este hombre que en plena Madrid en guerra su única obsesión es quitarse con esta mujer y contarse con ella en un burdel además o en la casa de Malán Matilde que es que no hace una casacita y entonces hay una escena sobre todo extraordinaria que es que ya cuando está la guerra y a los lindos en la calle hay bombas hay tiros etcétera etcétera que él recorre todo Madrid buscando porque no sabe dónde está a esta mujer y no logra encontrarla y entonces por ejemplo se encuentra una fiesta en la plaza de la Tocha eso está inspirado bastante inspirado en una novela de Arturo Boré que se llama La llama hay una escena en La llama de Arturo Boré que se cuenta exactamente la misma historia por eso lo ha hecho en una novela que se ha inspirado cogido en la trama o sea que es una novela en realidad de un hombre cuyo proyecto vital choca con la historia proyecto vital profesional y personal entonces en muy pocos meses su vida profesional porque claro cuando estalla la guerra todo el proyecto de la universitaria se para empieza a haber vuelve y no puede seguir trabajando ¿no? entonces como digo se pone en cuestión su proyecto profesional y su proyecto vital su matrimonio se va a un arete ¿no? tiene dos hijos el niño que es muy pequeño al que algo se lleva bien empieza a darse cuenta de que algo no va mal en la familia y la madre finalmente descubre esta historia ¿no? en medio de todo esto el personaje este americano es muy interesante porque hay tres personajes extranjeros en la novela esta chica se llama Judith Bailey el apellido que está sacado está inspirado en el famoso novelista ruso llamado Andrei Bailey lo que se ha conocido le llaman Petersburgo es una de las grandes novelas porque esta chica es de San Petersburgo precisamente ha nacido San Petersburgo y sus pares son los judíos que han integrado Estados Unidos y entonces esta chica otro norteamericano muy rico que vive en Madrid que se llama Fandoren no no hay multimillonarios americanos ¿no? y después un judío alemán que había sido profesor del enlau habojado inventado en este caso se llama Rossman que puede ser muy interesante porque ha tenido que salir huyendo de Alemania por el nacional socialismo entonces Rossman es un señor que es un eminente arquitecto que llega a Madrid y tiene que acabar vendiendo plumas por los cafés porque no encuentra trabajo siendo una eminencia en el mundo entero y no puede llegar a Estados Unidos porque ha vivido en Rusia con la historia de la isla que se enamora de un ruso comunista y dice o sea estos tres personales extranjeros ¿qué función desempeñan en la novela? pues yo creo que desempeñan la función de la mirada de fuera de la guerra civil o sea Rossman se da cuenta antes que nadie en la novela de lo que va a pasar y se lo advierte esto que está pasando aquí ya pasó en Alemania el año 33 cuando Hitler llega al poder está todo el rato una película como del individuo iluminado ya un poco enloquecido con probabilidad tan dura que ha llevado y en realidad anticipa lo que va a ser la vida de Ignacio Abel la vida de Ignacio Abel no la conocemos en los magistrados 36 después no sabemos qué fue de él ¿no? Valdore es este rico americano que le consigue trabajo en Estados Unidos en una universidad americana para que construya una biblioteca es su sueño porque el complejo que tiene Avedo por respecto a los otros arquitectos que he citado de la generación de los 27 es que nosotros han tenido proyectos internacionales que han construido edificios en nuestra cronía y él no y entonces ve que es una manera como de igualarse en su ambición profesional encuentra una manera de igualarse con el resto de estos arquitectos ¿no? y después encuentra la posibilidad de salir de Madrid pero sale de Madrid y abandona a su mujer y a sus hijos sin decirles nada siquiera o sea todo el día es un mumbián extrañísimo a Francia y después se embarca a Nueva York y a Nueva York en tren a nuestra universidad a dos horas toda la novela esto es interesante que lo he dicho hasta ahora transcurre en las dos horas de viaje desde la estación de Pensilvania en Nueva York hasta este pequeño pueblo que se llama Reina que lo he inventado también esta universidad también en la Universidad donde él va a vivir o sea este señor llega a la estación y hace el viaje y entonces empieza a recordar que da a pensar que ha sido su vida y en ese periodo de tiempo transcurre la acción real de la novela o sea es un tiempo comenzado como la novela de Cella de John Dos Pasos eso es el modelo ¿no? de John Dos Pasos rastreando un poco las fuentes de la novela que sería desinteresante yo que le vi en dos pasos le vi en dos pasos el primer novelista que desde el año 17 publica esa novela que se llama Manhattan 17 creo que es tengo la fecha por eso que era después en la final publica esa novela que se llama Manhattan Trans fue una novela que influyó muchísimo entre las novelas posteriores entre las cosas porque fue a los materiales muy diversos por ejemplo está agarrando y en medio va su señor que va por la calle va pensando una cosa y va viendo los retros de la publicidad y va metiendo por un lado los que piensas y los que inos de tren o sea es una especie de collage hoy eso lo hablemos con bastante naturaleza y sin duda un problema ¿no? pero cuando esa novela se publicó me imagino que los lectores quedarían bastante desconcertados ¿no? se convirtió en una moda lo que después es un novela extraordinaria que se publica un poco de poco aquí en el Sander Plus la novela de Alfred Dowling era del año 19 que si no lo recuerdo nada no me ha pasado con la fecha pero creo que es que es un pudo posterior también ocurre lo mismo también se va a tener lo de la policía no es muy nueva también en esos años ¿no? la policía era llamativa ¿no? se hace mostrar toda la lo que lo dijo o Jardín Poncella lo hace unos años después en España ¿no? que bien lo introduce por ejemplo para que te aguarde los dibujos los azucarillos de agua los papeles va haciendo una novela collage ¿no? pero yo creo que esos iniciadores el primero me lo hace en dos pasos influyó mucho en Cera en San Camilo en 1936 es otra de las fuentes de la novela de un niño molino eso lo ha reconocido también influyó en Cera lo que se llevó muy mal se lo insultó me acuerdo durante 19 de la adolescencia cuando diría el otro día o sea que la novela es la novela es como ven una novela técnicamente curiosa interesante y compleja pero que debe de la tradición de la novela europea de la gran novela europea pues desde Pederburgo de André Bélin lo que decía antes hasta Alfred Doblin John Dos Pasos después de la tradición española Arturo Balea por tanto un rebelde lo que hacerán parte de la llama o amigo José Estela y después de todos los novelistas narradores perdón que han dado una visión crítica de la república sobre todo Chávez Noval Chávez Noval es quizás un republicano un partista republicano indiscutible republicano de 1937 en medio de la guerra en el año 37 en la guerra en Chile es el libro maravilloso y demás a sangre y fuego es una visión terrorífica de la guerra civil de la guerra civil y del bando republicano también es nacional hay cuidado o sea esa imagen esa visión desde el republicanismo y desde el izquierdismo de la guerra civil como no no una guerra de buenos y malos de unos que tenían otra razón y otros que no tenían ninguna sino de algo más complejo en que efectivamente la república tenía la legalidad y la razón si quieren pero que cometió inmensos errores eso es lo que se llama la tercera vía ahora Muñoz Molina rechaza este concepto dice que vías en las de los años hubo muchísimas no tres sino muchas más y la que él muestra es una de esas otras vías en el que intenta insiste en las entrevistas una y otra vez mostrar la historia de ese primer año la de burliger la gente muy de izquierda de René Morchao que por qué no transcurre la novela en el año 37-38 pues porque no la va a ganar porque yo quiero la novela lo que yo quiero o sea si hubiera escrito la novela de otro hubiera sido una novela y alrededor la escribe no lo sabemos pero bueno él se ha fijado en un momento y ha puesto el fongo ahí el narrador es como un foco es como una cámara si se fijan cuando vea la novela es como una cámara que se va moviendo y se va acercando o separando bueno el narrador siempre trabaja así el narrador de la novela pero tiene mucho más de cámara cinematográfica de lo que habitualmente de pronto fija el foco en un asunto muy concreto y después de poner un objeto este objeto lo describe entero eso hace la novela un poco morosa para mi gusto y a mí es una otra parte que creo que no funciona bien la novela no porque la morosidad no me guste o sea yo creo que ahí dijéramos que él entra en una tradición que sale cruz básicamente por la referencia muy clara y principal que es como contarlo todo y de manera con la imagen metáforas compartidas etcétera que en la novela claro que ya ha sentido por lo que cuenta pero quizás por el tipo de historia que cuenta Muñoz Molina y su novela no funciona tan bien pero la novela se hace un poco tediosa a veces y abusa de la imagen de la metáfora de la comparación del adjetivo a veces un poco entregar el amido e incluso diría que cursi también a veces o sea y esto yo creo eso es para mí el defecto de la novela otra parte de la novela en la que no me he fijado bueno como decía estos tres extranjeros dan una visión como desde fuera de la novela son los individuos que no son españoles que vienen de España que hablan español pero que tienen una visión que van a ser objetiva y más lúcida sobre todo el judío el profesor porque Roma ha vivido en Berlín en el Berlín del nacionalsocialismo y en el Moscú de la revolución ha habido todos los totalitarismos del siglo XX y por tanto bebe en él lo que va a pasar imagino si equivoco muere bueno lo detienen los republicanos y los mata porque lo consideran sospechosos porque hablan raro claro de alemán o sea hablan un acento alemán entonces siempre dice un señor claro que ha sido perseguido por el nacionalsocialismo o sea es una víctima de la locura de los primeros años de lo que viene a ver y de hecho que el protagonista hace gestiones nada más que con Negrín primero con Peñabino que quedamos malparados la novela por cierto que algo aparece como un intercord fanático sin misericordia y a Alberti que también quedamos malparados porque Alberti se dedica a montar fiestas y carnavales en la alianza de directores antifascistas mientras la gente está pegando tiros en el frente disfrazado en un mono azul de obrero que no era un obrero sino que era un señorito y ella también y entonces hay una escena que eso no se encuentra en la novela pero que está en la realidad y lo sabemos es que Miguel Hernández en el pueblo del frente está ahí pegando tiros y tiene una discusión violentísima con María del Sáenz y con la novela de Chile sobre esto nos acusa de alimentar el jugador de los videos de alto hay que disfrazar si hacer fiestas o si los siguientes o si los siguientes esas escenas sin la intervención de Miguel Hernández se cuenta también en la buena cuando el tiempo vuelva y yo me ando muy claro en suma yo creo que lo que es una novela que evidentemente cuenta dos históricas enlazadas con una intervención un viaje curioso hay éstas a rescatar unos cuadros del greco que están en peligro y eso acabó en un episodio de Hugo Rosario y en algo por Bregamín Bregamín le ordena a este arquitecto que es capuligiano que contribuya que no solo sea hablar y empezar sino que contribuya con la misma práctica y ese viaje lo recalaba normal por razones que se llama el problema de la vida entonces como digo hay por un lado esta historia del fondo de la república que son muy críticas del primer año en el que nací que no somos ya los políticos hay dos políticos que tienen buen protagonismo en la novela uno es Negrín que sí que se da una imagen con el que estaba Negrín era el político que dirigía de cierta manera el proyecto de la construcción de la acción universitaria en Madrid igual que Ignacio tiene tiene relación directa con él y hay bastantes conversaciones con él en que Negrín aparece es un personaje de un hombre no sé si responde a la realidad porque yo no lo conozco muy bien como era Negrín aunque eso me asegura que ha sido muy reivindicada en los últimos años que es por algunos de los por los movimientos por el escritor le hablo de mucho prestigio ¿no? ha sido pero muestra un Negrín muy literario un señor muy grandote muy campechano tiene que hablar diez idiomas con fluidez no sé si era verdad era un investigador montado hasta que se dijo la política al que ha venido un extranjero se ha formado un extranjero o sea es un científico que abandona un científico del prestigio europeo que abandona su terreno universitaria para dedicarse a la política entonces una idea es una imagen bastante positiva con algún pequeño detalle porque por ejemplo también en medio de la guerra pues va a rectorar y se toman las puentes de mariscos y no sé qué y yo en fin de ver los tres botellas de bien o sea un pequeño modernismo partido impropio del momento y de la situación política que vive España pero por otro lado ese personaje que ha identificado tanto que ha identificado tanto de la izquierda de la izquierda que ha identificado que esa hazaña sale muy mal parado hay tres o cuatro escenas con hazaña en la que se acaba hazaña aparece en la novela un señor completamente sinismado fuera de la realidad muy poco interesado en realidad por las cosas prácticas por ejemplo va a visitar la Universidad de la Cotila y no tiene ningún interés en realidad porque se está haciendo allí etcétera etcétera bueno siguiente contraste aquí la Unión Polina acuesta que era un tornegrín frente al otro gran presidente de la República que fue hazaña y todas las nuevas están jugando con comparaciones distintas claro que uno se lo hacía muy mal parado que tenía muy involucrado y el largo de los caballeros pero el largo de los caballeros era la tercera abogada que él dice es que en el mismo partido socialista había más que tres vías distintas no o sea estaban por un lado los negrinistas por otro lado los caballeristas y varias faciones más en el no no de los que era los más la facción era que sentíamos hacer en la novela que eran los más conservadores vamos a hacer en el mundo socialista o sea que todo eso está bastante bien armado en la novela no es el tema de la novela pero se nos da un panorama también de la confusión o sea en realidad la imagen que nos da la novela al final es que la vela se pierde claro lo verdad como el 36 no sabemos qué va a pasar pero se anuncia que va a ser un desastre todo por el desastre por la igualdad del golpe de estado el fanatismo de los católicos en fin no es el evidente no es el aparece por ejemplo el cuñado de la venta es un fanagista es un hombre de muy escasa dulce y un fanatista fanático solo eso pero un señorito es un niño rico así que no ha hecho nada y se fanatica un fanatista me da una imagen de la novela yo creo que esta novela habría que verla como digo la novela bueno después perdón está la otra historia la historia de amor la que hemos referido que acaba acaba mal también porque está en un gran americano en el más yo voy a decir más lista no lo sé porque una persona ya más firme que este hombre que este no se ve como bueno que no está dispuesto a aceptar esa relación adúltera con él y porque cuando se trae la joven intenta suicidarse de lo que le pasa como dijo la esposa de Pedro Sabina eso es lo que había no está inspirado en eso está un gran americano decidido volver a Estados Unidos y se encuentran allí en Estados Unidos al final de la novela y de ella le cuentan de la sorpresa de él que vuelve a España a filársela a la mujer deja todo tiene un trabajo el Wesley Dolez que ha unido y ha dejado atrás yo creo que es la límica feroz también a esos republicanos españoles que abandonaron España en cuanto pudieron corriendo buscando un puesto de trabajo un mucho especial de la república y ahí tienes esa cuenta desde el mismo Juan Ramón Jiménez hasta que sale de pronto España también hasta todo esto se ha citado o sea que la novela tiene muchas más cosas pero en fin la novela yo creo que Bruno nos cuenta la historia del pasado pero todo el rato sin decirlo nunca explícitamente como tiene que ser no se está hablando en el presente no se está hablando de lo que es la transición política como se está transición por qué lo que ha sentido el republicanismo en fin como la visión que estamos dando de la historia de la historia de España es una visión falsa y edulcorada aunque no es real tiempo que no era ni tan buenos ni tan piadosos como se nos ha contado y ahora eso es un poco para mí la esencia vamos el resumen después los matices han morido muchos más y después ahí también a veces eso no lo hemos hablado pero si no me tenía una novela porque pero millones de dólares que si estuviéramos en una clase de la universidad hay que leer en la voz alta yo digo la nombre que efectivamente hay barros un poco empalagoso pero otros que no que están realmente bien yo tengo señalado una novela de una manera extraordinaria de punto de vista del lenguaje ya no es lo que cuenta sino de la construcción de la frase del párrafo se debe ver como dialogo a veces está muy bien es una novela que quizás pienso yo hubiera necesitado una edición o sea y haberla trabajado más haber mejorado o sintetizado en algunas partes pero en fin es una novela que yo creo muy interesante muy ambiciosa y a mí me gusta más una novela ambiciosa fracasada o fallida en algo que no es una novela previsible yo creo que la novela a mí no me importa la novela me diría que tenga alguna o un cero por allí o por acá o por allá pero que había un empeño de entrar en algún asunto que nadie lo ha planteado o que se ha planteado poco o mirarlo desde otro punto de vista después me gusta además que tenga alguien con él con otros libros del autor con libros ensayísticos con sus artículos etcétera y ahí ese trasfondo universal de la historia universal de la historia 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 de los juegos y después de la historia de la cultura española también o sea yo sé que hay muchas cosas es una novela que tiene mucho ya la perfecta para escribir o para comentarla con la clase lo complicado es lo que le digo bueno gracias